... Decenas de personas murieron en un nuevo ataque aéreo israelí, en una zona residencial cerca del puerto de Gaza. 21 de ellas de la misma familia, según el Ministerio de Salud de Gaza. Estábamos en casa cuando los aviones de combate israelíes bombardearon el campo de refugiados de Al Shati, con fósforo blanco, a las 21.20 horas. La zona atacada fue envuelta en enormes incendios. Minutos más tarde, una espesa nube negra cubrió la zona y no podíamos ver nada. Tan pronto como entré en mi casa, vi que las casas de mis tíos estaban derribadas y cuatro o cinco casas de la familia fueron destruidas, matando a más de 70 personas, incluidos 40 niños y 20 mujeres. Logramos sacar a algunas de las víctimas, pero todavía hay muchas bajo los escombros. Este es un vecindario residencial vital y la zona del puerto está cerca de nosotros. Esta área nunca se ha utilizado para lanzar cohetes hacia Israel. ¿Qué hemos hecho para que nos bombardeen así? Se pueden ver las terribles imágenes de personas transportando cadáveres desde un edificio gravemente destruido en la zona residencial. Mientras, otros residentes buscaban entre los escombros a víctimas o supervivientes. Pedimos al mundo que intervenga urgentemente y detenga este genocidio contra el pueblo palestino. Israel no podrá aniquilar al pueblo palestino. Si matan mil palestinos hoy, otros 20.000 nacerán mañana. Así que olvídense de esto. Pero, esta es nuestra tierra y nunca la abandonaremos por muy fuerte que nos bombardeen o vivimos en nuestra tierra o morimos dentro de nuestras casas. Según informes de los medios locales, decenas de personas murieron cuando las fuerzas militares israelíes llevaron a cabo varios ataques aéreos en barrios del oeste y el norte de Gaza, alcanzando también el campo de refugiados al Yati, en el oeste de la ciudad de Gaza. Alrededor de las 21, 21, 30 horas, una enorme explosión sacudió este barrio residencial que alberga a decenas de civiles desarmados. En su mayoría mujeres, niños y ancianos. El ataque mató a más de 25 personas, entre ellas mujeres, niños y hombres mayores. Todavía no sabemos por qué este vecindario fue atacado. Mientras Israel asedia a Gaza, los civiles son los más afectados. A la matanza indiscriminada se agrega la falta de agua, comida e insumos médicos. Pedimos a todas las organizaciones civiles y de derechos humanos, así como a los grupos de derechos de los niños, que actúen con prontitud para imponer un alto al fuego y proteger a los desarmados civiles de los bárbaros ataques israelíes. El lugar donde estoy ahora albergaba entre 40 y 50 personas que fueron desplazadas de varios lugares de Gaza, incluidas las torres Tal Al-Jawa y Karama, que han sido completamente destruidas. Perdí a mi esposa, a mi hijo que tiene 7 años, y mi hija pequeña. Este es nuestro destino. Jamás lanzó un ataque sin precedentes contra el sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.400 personas, como su mayoría civiles, y secuestrando a más de 200, según funcionarios israelíes. Israel declaró la guerra al grupo y un asedio completo de Gaza, con una campaña a gran escala de ataques aéreos y terrestres. Los líderes israelíes prometieron borrar a Hamás. La Fuerza de Defensa de Israel afirmó que las ubicaciones y la infraestructura de Hamás fueron el objetivo de la respuesta. Sin embargo, los expertos de Naciones Unidas advirtieron contra el castigo colectivo para el pueblo de Gaza antes de predecir una crisis humanitaria. Y luego afirmaron que el infierno se está instalando en la región. Gracias. 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 Gracias.